¡Suscríbete al canal! 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 El diario. Bueno, ustedes leerán el diario poniéndole pausa y viendo las partes. No hay razón para que nos quedemos más tiempo que es necesario. Vamos a dividirnos, mirar a cualquier survivor y salir de aquí. O sea, vamos a ir cagando acá. ¡Cierto! Una última cosa. Aquí hay una radio. ¡Lleguenlo! De esta manera podemos mantener en contacto si cualquier cosa ocurra. ¡Somos unos drogadictos de mierda! Bueno, aquí tenemos... Ah, ya no quiero leer eso. A ver... Hola, David. ¿Qué haces? ¿Qué haces, David? No puedo creer lo que está pasando en esta ciudad. Oh, pobre David. Bueno, ya. Eh... ¿Qué vamos a encontrar? ¿Qué papel en el suelo? ¿Trofeos? Ah, el Kree, la raja... ¡Oh, la foto! Foto donde... Están los miembros de Star. Ahí está el traidor de Wesker. Y Kreezy y él. Oh, medio pena. Bueno, salgamos de acá. No sé por qué estar más acá. Bien. Y ahora... El pago que no lo maté. Bien, lo he matado. Ya, pues sí sé que estáis vivos, bueno. ¿Es que son hueón? ¿Ahora sí que te maté? A ver... ¿Dónde me hay que ir? ¡Ah! Mapa... Por allá. Hay una pica grabada debajo del ojo de la cerradora. Eh... No sé qué quiere decir eso. Bueno, bueno. ¡Concha tú! ¡Pero hueón! ¡Zombie la...! Oh, el hueón me cagó, hueón. Ya, bueno. Bueno. ¡Zombie la culeada, hueón me cagó! Me daremos acá. Segundo. Muy bien, retornamos. Y ahora... Debemos... Mover esta hueá. A ver, por acá... Hasta el otro... Hasta el otro hueá. Sé que esa hueá tiene una hueá brillante, pero por ahora no es necesario domarla. Porque... Ahora lo podemos tomar. Ah... No tengo espacio. ¿Saben qué? Pausaré, dejaré algunas cosas en el baúl y retornaré. Adiós. Retomé la grabación porque hay algo curioso que encontré. Se dan cuenta en este closet. Lo aproveché antes y hay una escopeta. Bueno, eso. Regreso a donde estábamos. Adiós. Ok, lo reanudamos. Ahora aquí tomamos la otra piedra. Vamos a bajar. Vamos a bajar las escaleritas. Ya estamos a punto más o menos de llegar el tiempo límite, así que... Ay, ay. Bien, por acá... Abre esa puertita. Churururum. A ver, llegué aquí donde... Seguí derecho. Y... Cuchibare. ¡Uh, cuchibare! ¡Uh, cuchibare! ¡Uh, cuchibare! ¡Mierda! ¿Qué fue eso, weón? Churururum. ¡Uh, cuchibare! ¡Uh, weón! ¡Suelta! ¿Cómo estoy? ¡No, está, pero no sué. ¡Uh, weón! Ya. A ver, a ver, a ver. Es que... Conchitumar, está esa weón ahí. ¡Uh! ¡Uh, conchitumar! ¡Liker culiao! ¡Liker culiao! Ya. Está atrás del weón. Bueno. Eh... Por acá... Ah, me dio la atención esa foto. Ah, no la explico. Ya, bueno. Vamos por acá. ¿Eh? 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 No. Bueno, weón, qué chucha. Bueno, tengo la llave de la comisaría. Se encontrarán... ¿Qué hay por allá? Oh, vamos a investigar. La llave de la comisaría... No, no le pongo que... No. Nada de ahí. ¿Dónde vino la llave? ¡Uh! Momento... Momento... Momento de donde chucha tengo que ir. Mira, me dio una vuelta el weón. Bueno, creo que tenemos que volver, ¿no? Si no me equivoco. A ver, ¿saben qué? Bueno, el mapa va bien y ahí les digo. Porque si no, no me van a dar dos vueltas y perder el tiempo como estoy haciendo ahora. Haciendo esto. ¡Wiii! Ya. Resortiró. Ya me acordé. O sea, más o menos tuve que ir el mapa, ir hasta allá. Y después de volverme va a cachar... Ah, aquí. Así que... Vamos. Pero no necesitamos hacer espacio. Así que... ¡Uh! Baja. Me da el cuchillo. ¡Oh! Por último, si nos estemos debilitados, podemos usar el Sprite. Ah, entramos a la puerta. Trataremos de llegar antes que se acabe el tiempo, así que... ¡Ehh! Eso es un Liker. Eso es un Liker. ¡Ehh! Estirizamos la llave. Abrimos la puerta. No voy a dejar chivos. Bueno, corremos esta cosa. Tomamos Lidl. Subimos la escalera y tomamos la manivela. Bueno, ahora bajamos. Y ya llegamos al tiempo límite. Así que nuestra próxima parte... No sé qué parte era, porque la tengo que dividir. Eh... Veremos qué pasa con los demás. Adiós. Adiós. Adiós.